Las breves de la información, algo interesante está pasando con Irlanda, España y Reino Unido, en especial este último Reino Unido que empiezan a investigar a Israel, empiezan a investigar sobre que esté cumpliendo ciertos tratados y es algo interesante que habrá pasado aquí, lo único que ha movido el tablero entre Israel y Palestina, obviamente el tablero está muy inclinado con este Israel, es lo que es la entrevista a Vladimir Putin. De ahí no se ha visto nada diferente, llama mucho la atención que con esta entrevista que lleva más de 170, vamos a buscarlo en Twitter para que vean que no estoy mintiendo, ojo con el dato, es una entrevista exclusivamente los números de Twitter y yo lo compartí para que sea más rápido esta búsqueda. Es algo interesante que esta entrevista lleva más de 116 millones de reproducciones, y ojo con el dato, esto se habla solamente de lo que es la plataforma Twitter. Mira, ahí siguen, ahí siguen sus 116 millones de ojo, eh, esta es solamente la introducción que se ha estado haciendo o se hizo de esta entrevista, ya de ahí se disparan los números, otros portales lo adquieren, lo traducen, otros 4, 5, 6, 7, 8 millones. Es lo interesante, la narrativa ya empieza a salir, y cuál es la narrativa, que hay ciertos tratados, así como Ucrania y Rusia, en especial Ucrania estuvo pisoteando los tratados de Minsk, también hay un tratado allá en Israel. Y este tratado es la denominada declaración de Balfour, esta declaración de Balfour es de Reino Unido, cuando era colonia palestina de Inglaterra, eran los turcos que tenían todo esto, los otomanos lo tenían, y empezaban a existir este tipo de acciones. ¿Por qué hacemos un poco de contexto? Porque sí, existe un tratado Balfour en Israel, y es algo interesante que el día de hoy España e Irlanda digan, ¿sabes qué? Vamos a revisar qué es lo que está pasando allá en Israel, pero se supone que ellos, pues, ellos garantizan que todo es legal. Ahora, ¿por qué piden? Porque eso que estás viendo en pantalla es una carta. España e Irlanda pide a la Unión Europea que revise su acuerdo de asociación con Israel. Es lo que establece esta carta, España e Irlanda se dirigen a la comisión para que actúe urgentemente en relación a la crisis en Gaza. Es de acuerdo a la Unión Europea, una evaluación urgente de acuerdo a la asociación Israel para que se investigue si está cumpliendo los puntos esenciales de la relación en materia de derechos humanos y principios democráticos. Aquí no hay necesidad de preguntarle a la Unión Europea. Existen reglas de combate, existen reglas de guerra, y obviamente Israel no las está haciendo. Y un claro ejemplo, Ucrania y Rusia le exigían a Rusia corredores humanitarios para que llegue la ayuda o para que emigren corredores humanitarios para Polonia, inclusive para la misma Rusia, y todos estaban diciendo, ¿cómo va a ser posible que los ucranianos vayan a Rusia? Bueno, se abrieron corredores humanitarios, y no nada más te abrieron, se protegían, o se siguen protegiendo. Nadie bombardea, nadie hace nada ahí, porque Ucrania todavía sigue poniendo minas, minas terrestres. Y es algo interesante, no es nada más de revisar lo que es el tratado, solamente hay que observar las pruebas, y aquí se cae la narrativa. Esto lo dice Israel, y lo que es Irlanda, y lo que es España. Piden una investigación, si se están cumpliendo los tratados. Es más que obvio, solamente ve los números, que esto es desproporcionado, 28 mil palestinos, de esos 28 mil pone que los 25, 26 sean civiles, 26 mil sean civiles, y el resto, el restante, jamás, porque jamás para ellos son grupos extremistas. Para mí, son grupos de revolución, que querían hacer algo por su pueblo. Obviamente, le faltó estrategia, le faltó más cosas, pero se salió esto de control. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este es Irlanda y España el día de hoy, e Inglaterra. Israel viola el derecho internacional, si niega alimentos y agua en Gaza, dice el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es decir, si no está dando o no está proporcionando el medicamento, la ayuda, el mínimo alimento y agua, aquí está estableciendo, se están violando los derechos internacionales. Es más que obvio que no está llegando. Inclusive, la ONU dice que hay demasiada hambruna infantil. ¿Por qué existe mucha hambruna infantil? Porque no está llegando la ayuda. Es algo interesante que David Cameron, que es el encargado de relaciones exteriores, Israel está violando el derecho internacional como potencia ocupante, si no proporciona alimentos y agua al pueblo de Gaza, dijo el secretario de Asuntos Exteriores, Lord Cameron, a sus pares en la advertencia más clara hasta el momento sobre la conducta de Israel. También dijo que simplemente no era posible de la gente de Rafa se fuera como lo habían propuesto de las fuerzas de defensa de Israel. Comentarios que surgieron en que el Reino Unido no respaldaría ningún plan de Israel para montar un ataque en gran escala en el área, que contiene más de un millón de personas en campos de refugiados abarrotados. También argumentó que Estados Unidos estaba comenzando a cambiar el momento a que Palestina podría ser conducida, por lo que ya no se le otorgará a Israel derechos de veto. Es algo interesante en el aspecto de que todavía siguen confiando en Israel, pero es más que obvio, cada vez que dicen una cosa, pues obviamente solamente tú puedes ver los números. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en Rafa? Rafa es la frontera palestina y lo que es Egipto, Egipto, si no mal recuerdo, Egipto o Turquía de Egipto, creo que es Egipto, y empieza, y obviamente ya no tienes para dónde correr, son puros refugiados, todo está en escombro, no les va a dar tiempo de huir, y es algo interesante que España, Irlanda y Reino Unido pidan pues que se investigue los tratados. Espero que no se olviden el tratado de Balfour, el tratado de Balfour hace 100 años, más de 100 años, decía que Israel como territorio oeste, pues que territorio que estaba ocupando, no se iba a expandir. Pero esto es más que obvio que salen, y me estuve preguntando, ¿qué es lo que se movió? ¿Qué pieza del tablero se movió? Es la entrevista de Vladimir Putin, porque muchos de esa entrevista empezaron a hacer otros videos. Déjate de la entrevista de ciertos miembros que decían que, por ejemplo, decía un funcionario, voy a ver si encuentro el video, si no me lo baneé, un funcionario, son varios fragmentos de diferentes personas, una persona decía, Estados Unidos, Europa, tiene la posibilidad, tiene la necesidad de hacer genocidio. Ah, no, 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 de defenderse y así. ¿Por qué? Porque les gana el subconsciente. Ellos piensan que están narrando una historia, pero aquí la gran diferencia entre la guerra mundial, la segunda, primera y segunda guerra mundial, la gran diferencia es que ya están las redes sociales y va a ser muy difícil hacer la narrativa que ellos ganaron o que ellos estaban en el mejor lado, porque esto que se está viviendo venía desde hace mucho tiempo atrás que nadie hizo nada. Estas son las primeras breves de la información.